Protagonistas en Toco y Me Voy por supuesto hablar un poquito de lo que ha sido esta nueva experiencia en esta oportunidad para los hermanos compitiendo en el Mundial de Fuerza. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, imagino, buenas noches ya, entrado en Turquía. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal Esteban? Sí, un saludo a todo el mundo ahí que nos está escuchando, a la familia, a todo acá a la distancia, un abrazo a la distancia. Bueno, un placer, sinceramente, felicitaciones, contanos impresiones, sensaciones de lo que ha sido una nueva participación en una cita ecuménica. Hablábamos hace algunos meses de lo que fue tu presencia en la República de Zazka, de lo que fue también, por supuesto, esta actuación con podio. En esta oportunidad, acompañado por la familia, Fernanda también tuvo una destacada actuación, pero queremos conocer detalles de la misma. Sí, mirá, bueno, fuimos los dos únicos representantes argentinos en este Mundial, que es el segundo Mundial de Nomad Games, es una organización que está con la ONU, y bueno, están todos los países relacionados, y hubo 60 países presentes, y ahí estuvimos los dos, representando a Argentina. Un orgullo muy grande, porque estuvo el presidente de Turquía, una seguridad increíble, hubo viajando, bajando de helicópteros, cazas, custodiando todo el local, más de mil entre policías y del ejército, porque como allá lo cuidan muchísimo el presidente, bueno, drones por el aire, custodiando a todo el mundo ahí, así que impresionante, una organización, una seguridad ahí para que el presidente entrara al local, al evento, entonces se realizó, y bueno, ahí Fernanda, bueno, participó en la categoría hasta 70 kilos, y tenía 15 competidoras, y bueno, Fernanda tuvo tres luchas, y con esas tres luchas quedó en cuarto lugar del mundo, así que muy orgulloso de mi hermana, ahí de ser su entrenador, y bueno, juntos en este viaje los dos en familia, así que bueno, me enorgullece muchísimo. Aparte, imagino, como primera experiencia para Fernanda, vos ya tenías la experiencia de la cita anterior, pero imagino para Fernanda toda la expectativa, y que su hermano, como entrenador también la guíe, debe ser muy particular. Sí, no, sí, sí, súper contentos los dos, ahí emocionadísimos, y bueno, impresionante, este fue un mundial diferente, porque no lo viví solo, lo viví en compañía, así que bueno, impresionante, muy contento, muy feliz. Bueno, y qué nos podés decir, más allá de la séptima colocación tuya, de los rivales, es una Copa del Mundo, están los mejores, ustedes eran los únicos representantes argentinos, pero imagino que de a poco van tomando conciencia, y seguramente cuando lleguen a la provincia, de la repercusión que están teniendo, y de que cada vez van a tener más adeptos en la práctica del deporte. Sí, sí, con certeza, eso es el objetivo, empezar a atraer más gente para este deporte, porque como te había contado la vez pasada, ahora ya se ha tornado deporte olímpico, entonces tengo que organizar un equipo, armar un equipo argentino, para que nos representara a todos en Argentina, en las olimpiadas, en las futuras olimpiadas que se vienen ahora, así que empezar con tiempo ahí, a entrenar a buscar gente, y ya, bueno, ya nosotros ya estamos más que clasificados, así que en mi categoría habían 60 atletas de 60 países, bueno, me tocó, yo entré por la llave ganadora, me tocó por atletas de Kirchikistán, muy fuertes, de Mongolia, que toda esa región son atletas que tienen mucha técnica, y mucha fuerza, Mongolia, de Rusia esta vez no fueron porque no lo dejaron salir del país, a los atletas rusos, porque se armó otra vez conflicto, así que los rusos no viajaron, y bueno, atletas de Irán también, fuertísimo, que el campeón mundial fue un iraniano de 2 metros 30, que me tocó con él, y 220 kilos, imposible ganarle, imposible ganarle ya, imagínate, mi cintura llegaba a la rodilla de él, así que no tenía como, casi al muslo llegaba yo mi cintura, no tenía como traccionar con ese tipo. Impresionante. Pero bueno, impresionante competir con el más fuerte del mundo, no, no, y bueno, y quedar séptimo, así que, no, no, atletas de Kirchikistán, de Hungría, de Polonia, de Azerbaiyán, no, impresionante. Será muy difícil en cuanto a infraestructura poder armar algo interesante que ya supere Mendoza, porque seguramente buscarás más participantes de otras provincias en una cita, y lo que comentabas vos la vez anterior, era el tema de organizar torneos, de organizar certámenes para que vengan también aquí a Mendoza, ¿será muy difícil poder ponerla puesta a punto? Y mira, ahora, ahora como ya este año, bueno, he tenido un buen, buen año, he cerrado, bueno, ya quedé tercero del mundo, así que bueno, como estoy entre los top 5 del mundo, ya la federación, bueno, ya el año que viene tengo que organizar acá, en Argentina, traer todo el evento acá a la Argentina, así que bueno, voy a necesitar ayuda ahí para empezar a organizar esto, que es muy grande, es un evento increíble, lo que se vive un mundial, y bueno, ir juntando gente de todas las provincias también para ir armando algo acá, en Argentina, y bueno, y después llegar al futuro a hacer algo de un mundial acá en la Argentina, que es lo que la federación quiere, quiere venir para América del Sur. Claro, claro. Pero para eso, ¿qué es lo que no termino de entender? ¿Se tendría que conformar una federación argentina para poder tener un evento de tamaño y envergadura? Y sí, bueno, ellos ahora me han nombrado miembro de la federación mundial, entonces yo ahora ya con eso ya tendría que armar la federación acá en Argentina para ya empezar a, antes que se haga bien el evento mundial acá en Argentina, y bueno, un sudamericano, un paramericano, y ya después ya estar en el calendario mundial de Argentina, de entrar a un evento acá. ¿Tienen previsto seguir recorriendo Turquía algunos días más? ¿Cuándo vuelven a la provincia? Y sí, ya mañana ya salimos para Mendoza, así que bueno, ahí son más de 15 horas de vuelo, un vuelo bastante largo, tenemos un viaje bastante largo. Seguro que sí. No, bueno, Turquía, hermoso Estambul, hermoso las mezquitas, mezquita Santa Sofía, conocimos la mezquita azul. Como Turquía está en la parte de Europa y de Asia, también hemos cruzado el ferrobote, esa parte, impresionante. Bueno, la verdad, sinceramente Eduardo, queríamos escuchar tu testimonio. Seguramente cuando vengas aquí a la provincia vamos a molestarte nuevamente, porque la intención es poder difundir el deporte y es un espacio que se caracteriza por eso. Y nos ponen muy orgullosos por tu trabajo, por el del Fernanda y por supuesto por el desarrollo y el crecimiento del deporte, lo que han logrado. Más allá del resultado, la participación, el reconocimiento que están teniendo aquí en Mendoza y en otras partes también del país, es loable. Así que felicitarte nuevamente y bueno, buen retorno y a la vuelta seguimos charlando. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco a vos ahí por la nota, que siempre me da un lucercito ahí para agradecer a la familia y a todos los sponsors que son los que me acompañan. Y bueno, ahí no me quiero olvidar de nadie. Así que bueno, agradecer a toda esa gente que siempre me ayuda, que hacen vaquitas ahí los chicos en el gimnasio, que eso ayuda un montón. Mencionalo, gimnasio, mencionalo, mencionalo. Sí, el área Vital Gym, ahí Oscar David, que bueno, siempre me acompaña ahí, Esenza, bueno, son muchísimos. Pescadería Mellino, Blue Market, Pedemonte, Che Querido, Comercial San Martín, Kias, Distribuidora San Luis, Panadería San Martín, Jure Mecánica, Che Querido, Bueno, Módica, Tranquito, Neosau, Gamer, Deuco, El Charly, Casual Mendoza, Perfiles, Ceruti, que me viste con la ropa también. Bueno, amigos particulares también, Bodas Piscina, Sol Lencería. Bueno, y después de todo esto... Muchísimo. Y después de todo esto, ojalá que el día de mañana también la Subsecretaría de Deporte. Ojalá, sí, Sobenca, de Cerveceros también, eso también que me ayudan muchísimo. Walter Barbieri, y bueno, Holding, Holding Viajes también. A todos ellos un saludo enorme y que confíen también en tu persona, en la de Fernanda, la verdad que nos pone muy, pero muy contentos por el desarrollo del deporte y decía la Subsecretaría de Deporte también que respalde, así como respalda otras disciplinas también al desarrollo de esta que verdaderamente está dando muy buenos resultados. Eduardo, nos quedamos sin tiempo, te mando un abrazo enorme y felicitaciones mamá. Bueno, y te mando una camiseta también. Sí, señor. Dale, muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo, grande hermano. Chau, chau. Toco y me voy. Quinta temporada.